Daniel Novoa, el nuevo presidente del Ecuador, pasa la voz que él trae seguridad, empleo, producción, universidad, oportunidad de empleo para los jóvenes. Daniel Novoa. Daniel Novoa trae momentos buenos, un buen plan de gobierno, reformar su tema judicial y también policial, trae un fondo de inversiones para los jóvenes emprendedores, concurso nacional de emprendimientos para los jóvenes de mi país. Daniel Novoa es enviado por Dios, Novoa viene a cambiar a lector. Es una gran fiesta, Novoa presidente, vamos ecuatoriano, arriba las manos y la bandera flamemos. Es una gran fiesta, Novoa presidente, vamos ecuatoriano, arriba las manos y la bandera flamemos. Novoa, 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 Novoa. Daniel Novoa, nuestro presidente de la República del Ecuador, Daniel Novoa. Mano dura con la delincuencia, pa' que nuestros jóvenes puedan estudiar. Se eliminará la tabla de consumo, y el combustible también bajará. Novoa es enviado por Dios, Novoa viene a cambiar a lector. Es una gran fiesta, Novoa presidente, vamos ecuatoriano, arriba las manos y la bandera flamemos. Es una gran fiesta, Novoa presidente, vamos ecuatoriano, arriba las manos y la bandera flamemos. Novoa, 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 Novoa.